Música Amigos de Pía en Tierra, cuando el 22 de agosto de 1922 salía al aire la primera estación de radio de este país, la 2LC, surgía una nueva profesión, profesión que con los años se convertiría en sello inconfundible de la radio y de la televisión cubana. Por eso nuestro programa del día de hoy estará dedicado a los locutores y también a la locución. Música ¿Sabía usted que la instauración del día de la locución en Cuba se debe a un havileño? Está inspirado en Jorge Luis Nieto García, una persona que nace en Ciego de Ávila, en la ciudad de Morón, en el año 1920, en una finca denominada La Rosa, al este de esta ciudad. La infancia del joven Nieto se desarrolla en los alrededores de una tienda, de una tienda mixta que tiene su familia. Sus padres, una colombiana y un español, pues quieren que Nieto se dedique al negocio familiar. Sin embargo, en la ciudad de Morón, en esos años iniciales del siglo XX, ya había surgido una emisora de radio y este fue motivo para que Nieto se dedique por entero a escuchar y a estar en ese lugar donde se hace radio todos los días. La preocupación de la familia llega a tal punto que en el año 1937 deciden enviar al muchacho, al joven, que ya tiene 17 años, a los Estados Unidos. Después de un año de estancia en los Estados Unidos, retorna Nieto en 1938 a la ciudad de Morón. Está unos meses, su familia le busca nuevos empleos, quiere que trabaje en un café que está cerca de su casa, pero deciden enviarlo nuevamente a los Estados Unidos porque sigue cautivado con la radio. Su familia cree que el joven está estudiando en Norteamérica. Sin embargo, a los pocos meses se enteran que Nieto no ha partido hacia el norte. Está radicado en La Habana y está trabajando en una de estas emisoras que en La Habana ya hace historia, que es COCO. Su familia, su mamá, va a La Habana, trata de convencerlo, pero es infructuoso. Nieto se sigue dedicando a la radio. De COCO pasa para RHC Cadena Azul, una de las más prestigiosas emisoras de radio que tiene Cuba en este momento. Y ahí forma parte del staff de esta emisora. Hace no solamente programas de corte comercial, sino que incursiona en otros géneros dentro de la radio. Cuando termina RHC Cadena Azul, pasa entonces para CMQ, sin lugar a dudas, una de las más importantes emisoras de radio que tiene Cuba en ese momento. E incursiona en otros géneros como el periodismo. Escribe, por ejemplo, para las revistas Carteles. E incluso hay publicaciones de Nieto aparecidas en revistas y en publicaciones de Colombia. Es decir, mantiene en estos años finales de la década del 40 una actividad muy prolífera en la locución y en el periodismo. A inicios de la década de 1950, Nieto enferma y desgraciadamente en 1953 muere. Tenía solo 33 años de una vida fecunda. Era uno de los primeros habileños en triunfar en la capital de la República. Realmente, no podemos decir que la instauración del día de la locución en Cuba se deba a Nieto. Sin embargo, hay que decir que sus gestiones están desde el año 1944, 45 y 46. En ese propio año, 1946, una prestigiosa revista, la revista Club, publica un editorial donde ya está pidiendo la creación del Día del Locutor en Cuba. En el año 47, Félix Travieso, director de Radio Reloj, ya solicita a la máxima instancia de la República, a la presidencia, la institución de ese día. Hay innumerables gestiones, pero todo queda prácticamente ahí. Hay que esperar que el Colegio Nacional de Locutores de Cuba se reúna en sesión solemne. Hay un congreso de locutores en la ciudad de Camagüey. Y, de manera oficial, se pida la instauración de este día. La salida en la Gaceta Oficial del Día de la Locución Cubana, como el 1 de diciembre del año 1954, simplemente está dedicada a este avileño, a Jorge Luis Nieto, por sus innumerables gestiones, por el triunfo que tuvo en La Habana y por la nueva forma de decir que tiene este avileño. La celebración en Cuba del Día del Locutor fue acogida con beneplácito, pero aquí en nuestra ciudad yo digo que fue con apotiosis, por varias razones. Primera, porque Nieto era avileño y la instauración de este día está dedicada a una persona nacida en esta tierra. Pero hay otras razones. La cantidad de locutores que ya en el año 1950 habían triunfado en La Habana. Y pongo dos ejemplos, porque son las personas que llegan a esta ciudad con sus esposas, son recibidas en el aeropuerto y la ciudad las agazajas. Me estoy refiriendo a Eddie Martin y a Manolo Ortega, dos personalidades de la cultura y de la locución que están bien cercanas aún en el tiempo. Y la otra razón muy importante es porque a mi espalda está el local que en el año 1924, el 3 de febrero, fue sede de la primera estación de radio que tiene esta ciudad. Una estación de radio que se inaugura cuando prácticamente en Cuba no hay estaciones de radio. Una fecha que está bien cercana a 1922, el momento en que en La Habana surge la primera estación de radio. Para que usted tenga una idea de la importancia de este hecho, recordarle que en el año 1924, en toda la provincia de Oriente había una sola estación de radio. Lo mismo ocurría con Pinal del Río. Y ya en Ciego de Ávila teníamos nuestra primera estación. Pero rápidamente, en esa década de los años 20, aparecen tres estaciones más. Es decir, la cantidad de emisoras de radio que tiene esta ciudad, cuatriplica a la provincia de Oriente completa y también a toda Pinal del Río. Por ser Ciego de Ávila, la ciudad que mayor número de locutores tiene o ha tenido en la radio y en la televisión nacionales. Por ser la ciudad de Camagüey la sede de aquel memorable encuentro de locutores del año 1947, el Instituto Nacional de Radio y Televisión y la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba declararon a inicios de este tercer milenio a Ciego de Ávila como capital de la locución cubana y a la ciudad de Camagüey como capital histórica de la locución. Hoy, para perpetuar este símbolo que ya es parte de la vida citadina, que es parte integrante de las costumbres y de la tradición del avileño, la Alameda que se construye entre este boulevard y el parque de la ciudad, pues va a tener precisamente ese nombre, Alameda de la locución y en su parte central, al final de la calle Libertad, pues se erige un monumento, un enorme micrófono de alrededor de cuatro metros que va a ser un símbolo para todos los locutores y para la locución cubana. La provincia de pronósticos para ver cómo se comportará el tiempo en las próximas horas. La ciudad capital, en la calle Joaquín de Agüero, también en Marcial Gómez, igualmente por allá por el micro A en la zona del tanque de la puerta. ...de pasar la mayor necesidad de chicas, de esas posibles, ya se ve en la organización escolar. Recuerden que pueden inscribirnos a los programas Poderos de Siempre, Radio Cerco. ...en el metro, el presidente de Luis Luis, quien va a hacer una aclaración, y la información para ustedes. ...en la lengua y grava de cuatro metros. Hasta aquí, amigos, este programa dedicado a los locutores y a la locución. Felicidades a todos ellos que han hecho de Ciego de Ávila la capital de la locución cubana. Olvida la volante y el carretón Y pon un pie en tierra conmigo Siente el olor histórico en cada rincón De las calles que son el testigo Te invito a esta serenata De desandar los lugares Desempolvando el recuerdo De la ciudad de los portales Dime mi casa antigua Si recuerdas el pregón Con que la señorita abría el portón Olvida la volante y el carretón Y pon un pie en tierra conmigo Siente el olor histórico en cada rincón De las calles que son el testigo 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 Gracias por ver el video.